¡Día de los talentos! Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony, ¿qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. Ay, no. Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucio, oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! No, no puedes bailar. Ay, no. Bailar era la última opción de Peppa. 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 Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? Peppa. Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Juguemos con el abuelo. Hoy el abuelo está cuidando a Peppa y a George. Ahora, abuelo, te voy a enseñar cómo se juega aquí en este parque. Esta es la resbaladilla. ¡Wiii! Subes por la escalera y bajas por allá. ¡Wiii! Nos formaremos y esperaremos nuestro turno. ¡Wiii! Yo sé que es una resbaladilla, Peppa. Yo también jugaba en una resbaladilla cuando era un cerdito pequeño. ¿Y también ya existían los columpios cuando eras pequeño? ¡Wiii! Ya teníamos columpios, los pasamanos y también laberintos. ¡Wiii! Pero yo prefería la resbaladilla. Yo también la prefiero. ¡Wiii! Todos esperan su turno en la resbaladilla. ¡Wiii! No, eso no, Richard. Tienes que formarte de nuevo. Richard Liebre no quiere esperar tanto. ¡Nieee! ¡Oh, vaya! No es tan fácil ser tan pequeño, ¿verdad, Richard? Como Richard es muy pequeño, yo creo que no debería esperar. Si yo fuera tú, no cambiaría las reglas, abuelo cerdito. ¡Tonterías! Los niños grandes entienden, ¿no es así? ¡Wiii! Pero, abuelo, George es pequeño y está esperando su turno. Sí, George también es muy pequeño, así que tampoco debe esperar. ¡Yupi! ¡Ay, no! Richard y George son los únicos que se suben a la resbaladilla. Abuelo, ¿hasta cuándo subiremos nosotros? Tranquila, Peppa. No van a estar todo el día. ¡Wiii! Ya me aburrí de esperar. Yo también. ¡Vamos a los columpios! Pedro está en el columpio. Pedro, ¿me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más. Pero tú ya estuviste mucho tiempo. Abuelo cerdito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. Oh, bueno, entonces quédate ahí, porque yo voy a empujarte. ¡Pero, abuelo! Ya me aburrí de esperar. Yo también. Y yo. ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. Abuelo cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, oh, de acuerdo. ¡Y el mío, el mío! ¿Está bien? ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. ¡Oh! Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. Entonces, ¿puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. Y ahora, ¿todo el mundo está listo? No, yo tengo que subir porque sé hacer esto. Aquí está mamá cerdita. ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? Ay, estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, abuelo cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Wii! Ah, ¿y también los más pequeños? Sí, también ellos. Y los que son muy, muy grandes como el abuelo. Hasta los más grandes como el abuelo. En el parque todos tienen que esperar su turno. ¡Wii! 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 Gracias. 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 Día de los talentos. Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el Día de los Talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Danny Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora, voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. Ay, no. Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucia oveja. ¿Cuál es tu talento? Bailar. No. No puedes bailar. Ay, no. No, bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? Peppa. Quería saltar la cuerda o cantar o bailar, pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo... ¡Es para saltar en los charcos del lodo! A Peppa le fascina saltar en los charcos del lodo. A todos les fascina saltar en los charcos del lodo. De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! Ah, papá cerdito, no tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. Ah, tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. Oh, está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola, ¿a dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. Que disfruten a los patos. ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. Vienen más patos. Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, denles gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. Me encanta este lugar. Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. La casa rodante se mete al río. Nuestra casa rodante se convirtió en un barco. Esto no me lo esperaba. Bienvenidos al vehículo del futuro. Miren, ahí está Gran Perro y Danny Perro. Papá cerdito a la vista. Hasta la vista. Vamos por el río en la casa rodante. Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. Llegamos a casa. Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. Gracias. 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 Día de los talentos. Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es día de los talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí. Sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani Perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No. Así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. Ahora, voy a hacer que el agua desaparezca. Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. Gracias. Emilia Elefanta. Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Sucio oveja. ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! No, no puedes bailar. Ay, no. Bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda o cantar o bailar. Pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo podemos recolectar dinero para arreglar el techo? Podemos hacer una carrera benéfica. ¿Qué significa eso? Es un día de campo y la gente da dinero para ver a otros correr. Y entre más dinero dan, más dura la carrera. Buena idea, papá cerdito. ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué? Bueno, yo corro hasta donde ustedes quieran. Papi, pero tú no aguantas mucho. ¡Tonterías! Yo soy un experto para correr. ¡Bien! ¿Quién más quiere correr? ¡No! ¡Gracias! Yo daré dinero por ver correr a papá cerdito. ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Excelente! ¡Gracias, papá cerdito! Peppa y su familia están comiendo espaguetis. ¡Delicioso! ¿Aún hay más espaguetis? ¡Papá cerdito! ¡Ya te comiste tres platos! Comer me da energía. Y necesito tener mucha para correr. También tienes que entrenar corriendo. ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo y mañana entreno corriendo? No, papi. Tienes que ponerte a correr hoy mismo. Oh. ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo. Pero correr cuesta arriba sí lo es. Creo que no debí comer tanto espagueti. Hoy es el día de la gran carrera. La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá cerdito hasta donde tiene que correr. Papá cerdito correrá hasta aquí. El supermercado. Y luego hasta aquí. Es el gran taller de mi abuelo. Y al final tendrá que llegar hasta aquí. ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela. ¡Hay que hacerlo ya! ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer. No, papi. Esto solo es un dibujo. Sí. Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto. ¡En sus marcas, listo, fuera! ¡Hurra! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto. Ahora todos disfrutarán el día de picnic. ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero. ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado. Está sediento de tanto correr. Vamos a ver por el telescopio. ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca. ¡Ay, no corre muy rápido! ¡Agua! Papá llega al gran taller. ¡Ah, es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! ¡Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía! ¡Toma esta paleta! ¡Muchas gracias, gran perro! ¡Qué refrescante! ¡Ah, una avispa! ¡Aléjate, aléjate, aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito. ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Ya puedes detenerte, papá cerdito! ¡Ya tenemos dinero para reparar el techo! Al fin, la avispa se fue. ¡Bien hecho, papá cerdito! Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo. ¡Gracias, papá cerdito! ¡Eso no fue nada! ¡Gracias! 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 Es día de escuela para Peppa y sus amigos. Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Peppa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo, yo, yo! ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! ¡Señora Gacela! Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos, después del siete sigue el ocho, nueve y diez. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Muy bien! Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sue y Zebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena, me gusta el mar, me gusta cuando Susie viene a saltar. Me gusta la luna, me gusta el sol, yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ya sé! ¡Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar! ¡Squeak! Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Soy gana! ¡Hurra! 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 Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias Peppa. Voy a hacer hula hula. Gira, 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 gira sin parar. Hula hula, hula hula. Uno, dos, tres. ¡Uuuh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres. ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese era el ocho. Es que ya me cansé. Creo que mejor lo haré después. ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial. Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa. ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien. George quiere jugar a los saltos. A George le fascina jugar a los saltos. ¡A saltar todo el mundo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Diez! ¡El recreo terminó! Señora Gacela, ya sabemos contar hasta diez. ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo. ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo. ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George. Papi, llegaste muy temprano. ¡No se vaya! Puede jugar con nosotros. ¡Oh! Está bien. ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Se ve cansado, papá cerdito! ¡Yo estoy bien! ¡Puedo saltar hasta el cien! ¡Buena idea, papá cerdito! ¡A contar hasta el cien! ¡Ah! Mejor hasta el veinte. ¡Excelente! ¡Hasta el veinte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!